buenos días a todos amigos antes de ayer me robaron la cartera con el dni permiso de conducir tarjetas de crédito la tarjeta de la seguridad social que realmente no valen para nada porque no pudieron hacer ningún tipo de de pago ni nada y lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana preciosa y la verdad que me parece que es una putada así que si a alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere para nada eso y yo si tiene mucho valor para mí le pediría que lo pensara las tarjetas ya están dadas de baja si se quiere quedar con el de ley porque le hace ilusión que lo haga pero vamos me parece asqueroso